¿Has preguntado alguna vez qué necesitas hacer para aprovechar mejor tu red social de Instagram? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja Me pasó como a ti muchísimas veces El error principal en el que cae todo el mundo cuando empiezas a usar redes sociales Creer que en Instagram lo solucionaremos todo y la gente nos va a seguir porque sí E incluso llegar a pensar que con cualquier cosa que posteemos la gente va a caer desbordada a darnos me gusta Y la verdad es que funciona e incluso se vende muy fácil por Instagram Pues no es de gratis que sea la tercera red mundialmente más famosa y usada por todo el mundo Así que tienes altas posibilidades de vender así sea algo por esa red Lo que sí hará la diferencia en tu red social será estas tres cosas que te voy a dejar aquí Pequeños tips claros, concisos y que puedes aplicar de una sola vez Eso sí, si primero le das me gusta y te suscribes a nuestro canal Y eres uno de nuestros seguidores para seguir recibiendo consejos de emprendimiento y negocios Que nosotros podemos aprender y hacer efectivamente Número uno, no hagas de tu Instagram una galería de tus productos Ojo, no quiero decir que mostrar tus productos esté mal Está mal cuando es lo único que haces Cuando uno entra a tu red social y lo único que ve es tu producto, tu producto, tu producto, tu producto, tu producto, tu producto, tu producto y más nada Lo que tienes que implementar a partir de ahora es hacer una mezcla entre contenido que a la gente le guste y entienda cómo funciona, de qué se trata, cómo se usa, cómo lo preparas y qué hace tu producto más la muestra de tu producto Es decir, no lo uses sólo como una tienda porque llegará el momento en que la gente se aburrirá de ver lo mismo una y otra vez Y quizás cuando necesite algo de lo que tú propones te busque, pero de otra forma no le llamarás para nada la atención Número dos, si alguna vez has visto una película y que te parece divertidísimo las escenas de detrás de cámaras Donde los actores se equivocan, donde las risas florecen y donde te muestran los famosos bloopers, las famosas, las famosas, las famosas equivocaciones A nosotros nos encanta verlos detrás de cámaras, ver lo que ocurre detrás Lo que te recomiendo es que le muestres a las personas cómo haces lo que tú haces Si eres una empresa o una marca de fotografía, muestra qué equipos tienes, cómo tomas esas fotos Si haces comida, muéstrales cómo preparas, qué ingredientes usas, cómo picas los productos y cómo llegas a ese platillo final Si eres un servicio, cuenta la historia de cómo se te ocurrió eso, cómo lo logras, en qué pensaste, en qué te inspiras y qué pasos utilizas para hacerlo Y en sí de lo que sea que se trate tu emprendimiento, siempre podrás mostrar una historia detrás de cámaras de cómo se hace Y tres, no olvides dejar las emociones metidas en lo que tú haces Si tú solo muestras una foto de que tu producto y su precio y ya más nada Probablemente la gente lo ignore o a lo mucho haga así en su cabeza y lo ignore Si a eso, a modo de historia, le agregas una emoción, te aseguro que vas a tener muchísima más recordación Qué te hizo sentir, qué conexión tuviste con los demás, cuánta alegría te dio, qué felicidad te dio, qué momentos duros has pasado Y todo ese sinfín de historias que mueven emociones harán que las personas se conecten contigo Así que no dejes pasar por alto ni desaprovechar la oportunidad de usar esos tres pasos Mezcla tu contenido, muestra el detrás de cámaras y mueve emociones Pregunta naranja Escríbeme en los comentarios cuál es esa cuenta de Instagram que tanto te gusta y que tanto te encanta seguir Y que no te pierdes ninguno de sus contenidos Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Aguchayba y te mando un fuerte abrazo totalmente naranjado Porque siempre es un honor y un placer seguir aprendiendo junto contigo Y recibir cada semana un consejo y un aprendizaje de emprendimiento Porque será siempre un honor vernos nuevamente en Nuevo Lunes Naranja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!